El Frente Cartagrero han sido 10 días de gozo, de alegría, de satisfacción, 10 días de panadeo al mejor Frente del Pumplo, el Frente Cartagrero, al mejor Tuz del Pumplo, los dulces que están aquí en nuestra, los mejores mariscos, los papeles de Tuz, con el Terecho Gómez, un público infacable, incansable, parece que no era solitaria, han comido frito, han dado el gusto más grande del mundo. En el mismo tiempo es gratificante el trabajo porque ustedes son los que hacen también el espectáculo. Si ustedes no hiciéramos nada, no tienen importancia que tienen hoy, después de que tienen hoy el festival, ustedes son protagonistas número uno, justo con los alcedores de frito, que son los que se calientan allí, los que vientan cuando se levantan a moler el maíz, o la yuca, o el frijol, luego lo preparan con sus manos benditas.